SABOR Y ARTE Y para participar de tu programa SABORIAL SABORIAL Ya cabrón hable bien Si ya perdón Básicamente Aquí tenemos los filetitos de De lenguado ya sacado Pero vamos a enseñarles como filetear El lenguado, tu has comido lenguado ya anteriormente? Si claro Aquí para esta receta vamos a requerir Mantequilla que ya lo explicaba anteriormente No la tengo afuera porque estamos en un país tropical Se derrite todo y es un lío Sacar a nuestro recipiente a la hora de ponerla En el sarté, tenemos harina Tenemos los filetitos de lenguado Sal, pimienta y tenemos Jugo de limón que lo tengo en la nevera también es para La salsa, lo primero que vamos a hacer Vamos a hablar un poquito sobre el pescado Este pescado es un pescado Si te acercas por acá Saúl Enfócalo bien, tiene los dos ojos de este lado Porque es un pescado que vive en el fondo Los fondos arenosos del mar Y se mueve de esta manera De esta manera, así, va nadando Entonces tiene sus aletas de ambos lados Y por el lado de abajo el blanco Este es el lado que tiene hacia abajo Entonces, tiene filete de ambos lados Pero hoy vamos a enseñarles solamente Pueden sacar el filete de la parte de arriba Ya he sacado dos acá Y este es facilito Los demás pescados no los abre, le saca las tripas Pues este si ve, tiene como mucho pulso Lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle un corte Aproximadamente un centímetro Centímetro y medio debajo de la línea de aleta De esta manera, ya lo hemos descamado Así Y por el otro lado también Oye Antonio, entonces Tú te mudaste para Chiriquí hace 16 años Sí, hace 16 años vivo aquí en Chiriquí En 31 de enero A la hora de venir a la venta Y me vine para acá un cañoncito Traía dos mil cosas El mueble Cosas que tenía Y me mudé para acá por Chiriquí ¿Qué te motivó a jugar? ¿Trabajo o...? Bueno, yo trabajaba Para una ONG en Panamá Y lamentablemente Pues me... Me dicen que bueno Que me iban a liquidar Y yo me diente Bueno, ¿qué hago? Entonces empecé a averiguar Y le comenté a una gran amiga mía Que dijo, ¿qué tal? ¿Qué hizo usted irme para Chiriquí? Y dice, mira Antonio Pues eliguí de la tierra las oportunidades La mejor decisión que puedes haber hecho, ¿no? Y entonces, bueno Agarré mis cosas y me vine para acá, ¿no? Yo había venido casualmente ese año O sea, el año anterior O sea, antes de mudarme Había pasado la Navidad Y el año nuevo por acá Y digo, ¿sabes qué? Me voy para Chiriquí Y agarré mis cosas Y me vine para acá Y bueno, empecé Con un proyecto primero De una gente que hacía el rifa No sé si alguna vez te llamó por teléfono ¡Oh! Sí, 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 sí Sí me acuerdo Entonces, mi trabajo era Era cobrar la rifa Y... Yo tenía un par de mensajeros Que salían a cobrar Y eso Y eso era lo que yo empecé a hacer Pero bueno, me di cuenta Que había una necesidad Para el arte y la cultura Y empecé pues Especimamente Hay otros pescados Yo he visto que hacen El mismo proceso De jalarle la pizza Y yo lo he intentado Y se me viene la mitad El filete pegado a la piel Y con este pues Es un poco más fácil Son unos filetes Eso sí lo voy a explicar Desde ya El filete del... 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 Lenguado Es una carne muy, muy delicada Entonces vamos a procurar Yo no soy experto en fileteando El lenguado De hecho Voy a confesarles aquí En el programa Que la mayoría de las recetas Que he hecho así Un poquito más complicadas Me las aprendí el día anterior Incluyendo esta Así que bueno Tenemos otros filetitos aquí El lenguado Tiene una columna vertebral En todo el centro Y las espinas A diferencia de otros pescados Que no llegan hasta arriba Este sí llega hasta... Hasta las aletas Acá al final Entonces lo que hacemos Es que Metemos el cuchillo Y vamos cortando A lo largo de la... de la... de las espinas Pueden hacerlo desde el centro también Sacamos unos filetitos Así como este Que tenemos aquí ya Aquí Por todo el medio De la columna Y... Eh... Surrando el cuchillo Contra las... espinas del pescado Bueno... Eso que dices de que puedes ver la... de que te la prendiste el día siguiente Bueno... El que le gusta la cocina Con solo ver algo Yo pienso que se lo puso la prenda A mi me gusta mucho la cocina Entonces... A veces veo algo y... Y... Y lo aplico Tenemos otro filetito sacadito Y vamos con el otro Es así Antonio Es así... El que le gusta Pero hay gente que a veces no le gusta Y de repente... O sea... No es que no le guste Sino que de repente ven una receta de cocina Y ven que no es tan difícil como pensaban Porque a veces No es que no le guste Sino que a veces como pereces No, no es que pereces Hay que hacer esto Hay que hacer lo otro Es un proceso Por eso aquí No todas las recetas Porque he hecho unas recetas Que llevan mucha más elaboración Este... No todas las recetas Pero la mayoría Estoy tratando de hacer recetas Que sean más sencillas Si se queda alguna espinita por ahí Se la realizan generalmente Hacia la parte Que está más cerca a la cabeza Y se la jalan Y salen Entonces... Eh... Se dan cuenta Que es más sencillo prepararlo De lo que... De lo que... Piensan Entonces por eso que yo digo Que a veces la gente... Eh... Pues... No se dedica Bueno... Igual del mismo proceso Se puede hacer del otro lado Pero como ya tenía dos filetes Acá anteriormente Vamos a trabajar con lo que tenemos aquí Y... Lo que vamos a hacer Es... Que lo vamos a correr Esto por un poquito para acá El mismo pescado Y vamos... A salpimentar Nuestro filetito Este es un filete Muy, muy delicado Y que se cocine muy rápido ¿Qué te parece Antonio? Ya te está dando hambre Ah... Ah... Sí... Por supuesto Un poquito de... De sal por encima Sí... Creo que es uno de los errores Que la gente comete Cuando cocina pescado O como con el coche Que lo estoy diciendo Y entonces se pone muy duro Una vez un restaurante No voy a decir dónde No fue aquí en David tampoco Y... Me dice... Pregunto y me... Entre lo que dice En una marisquería Me dicen tenían filete de atún Y yo... Me hacen un filetito de atún A la plancha O patacones Ahora la porción Me sirvieron una bandeja De atún de este tamaño Un pocotón de filetes Y un pocotón de patacones Como por 5 dólares A la orilla del mar Perfecto y todo Pero el filete Del pescado Venía tan cocido Que estaba súper reseco Y yo... Ay... Atún Cocinaba así Y no vamos a verlo Que hasta crudo se come Y bueno... Tenemos esto así Lo que vamos a hacer ahora Es que los vamos A pasar por harina Enharinarlos un poquito Y los vamos a dorar En un poquito de aceite de oliva Mientras terminamos esto Nosotros vamos a ver Una entrevista que tuvimos con Antonio La espasa... La espasa... Más temprano Vivimos una entrevista Con Antonio Vamos a ver la entrevista Para que sepan Que es lo que hace Antonio en el arte Él como promotor de arte Y como artista Regresamos en un momento Bueno... Nos encontramos aquí Con Antonio Singh Mejor conocido en el mundo del arte Como Apunyabi Antonio... Bienvenido al programa Eh... Cuéntanos para aquí Para la gente de Sabor y Arte ¿Cómo te inicias tú en el mundo del arte? Bueno... Yo pienso que... Mi... Mi inicio en el arte Empieza muy de niño Porque... Realmente yo estuve muy influenciado En mi infancia Con temas de arte Por ejemplo... Eh... Teníamos una amiga... Vivi Arevalo Que era una pintora Y mi papá pues le compró una cantidad De... De pinturas que siempre adornaron La casa nuestra... Eh... Eran pinturas al óleo Eh... Había un payaso Habían flores Había un paisaje Y siempre pues esas pinturas pues Acompañaron nuestra... La decoración de nuestra casa Por mucho tiempo Luego... Este... También... Eh... Teníamos de vecino a... A... Eh... Neida Valdés Y Harry Iglesias Que son actores muy conocidos Eran los principales actores Que tenía Panamá Una época... Eh... Dorada de teatro Con Anita Villalás Y otros grandes... Entonces... Había mucha tertulia con ellos Nos íbamos a una casa En María Chiquita Que ellos tenían Había tertulia Hablar de arte Hablar de aquella gente De aquellos artistas Que vivían... Panameños que vivían fuera Y ese mundo siempre Como que fue fascinante para mí Eso fue más que todo En mi... Mi adolescencia Y luego pues también Eh... Aunque ella... Ella dice que no es así Pero yo digo que sí es así Mi profesora de arte Eh... En la... El colegio... Eh... Secundario María Angélica Arribó Mejor conocida como Pampita Eh... 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 Argentina... Eh... Eh... Ya muchos años en Panamá Ella eh... Con su hija Alexandra Tuvieron el Aleph Café Pero... María Angélica era una profesora Extraordinaria de arte Ella nos fue llevando un recorrido Por el arte Presentándonos todos Desde las primeras piezas Que se consideran arte Eh... Como la... La... De Winterdorf Eh... Todo este tipo de arte Todos los grandes maestros De renacentismo Que si el greco Que si el otro Osea todos los artistas Y también nos llevaba pues a hacer arte ¿No? Eh... Y entonces yo pienso que toda esa... Esa influencia de... De cosas Ballet también Siempre digo que... Tengo que agradecer a mi madre Que me llevó a ver eh... Ballet Yo... Yo fui de la mano de ella Y tuve la oportunidad de ver a... 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 La más grande bailarina Que ha existido Eh... Margot Fontaine Bailando en Panamá Y... Toda esa influencia Yo pienso que a través de mi vida Eh... Contribuyó También mi abuela Eh... Era muy creativa Era una mujer creativa Ella... Ella era costurera Pero era una mujer que tenía una creatividad Tan grande Eh... Que tu la veías que ella veía Por ejemplo una telenovela Y veía que la mujer tenía una... Una gorra tal Y ella venía tal 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 La dibujaba Y luego venía pam pam Cortaba el patrón Lo cosía y hacía Y entonces vendía eso Y también que era Eh... Muy emprendedora Negociante, ¿no? Entonces yo pienso que todas esas... Esas cosas fueron influyendo en mí En el arte Yo realmente no vine... No vine a tomar Un pincel Hasta que llegué a Chiriquí Cuando inicié el proyecto De la Casa Cultural La Guaricha Ahí empecé A meterle como Un poco más de... De ganas o interés a la pintura O sea ya En una edad más madura, ¿no? Y este... Empecé haciendo algunas cosas Como ensambles o... O collage O cosas como esa De pintura Eh... Y de ahí entonces Me inicié pues Eh... Incursionando en lo que es Eh... Pintura Ensambles de madera Eh... Fotografía Básicamente es en lo que yo trabajo Bueno, yo me acuerdo que Cuando tú abriste la Guaricha Eh... Se organizaron muchos talleres De pintura Y bueno, empezaste a conocer mucho más Sobre los artistas De aquí de la provincia Y... Y... A ver cómo se hacían todo Todo... Todo... Todas las técnicas que... 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 ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo? Entro pintura y otra... Cosa... Como dirías tú que es tu arte ¿En qué te basas? ¿En qué te inspiras? Bueno, yo al inicio me influí un poco por el tema de Jackson Pollock, que era una pintura un poco abstracta, chorreados y esas cosas, pero luego he ido evolucionando a otros estilos, últimamente en la parte de pintura estoy un poco enfocado en la simbología, por ejemplo, simbología de étnicas, por ejemplo, los petroglifos, hago una pintura un poco abstracta y luego entonces incorporo como elementos de estos dentro de la pintura, y pues es lo que he estado haciendo últimamente, que fue parte de mi exposición individual, la primera que hice, que le hice en la biblioteca que se llamaba El Jardín de los Doraces, un tributo a la tribu indígena de los Doraces, que fue parte de Chiriquín, y de ahí he mantenido eso, estoy pensando en incorporar otros elementos de otras etnias, por ejemplo, africanas, e hice un intento ahí como un homenaje a Basquiat, porque Basquiat es un pintor que también vemos que en su obra hay mucha simbología, entonces hice unos pequeños muestras de eso. La otra parte a la que me dedico es a la fotografía, tomo cosas cotidianas o cosas que para algunos es algo normal, una puerta, pero entonces yo le pongo la parte poética de que hay detrás de esa puerta, le cuento una historia o algo, porque pienso que el arte no es solamente poner algo ahí para que la gente adivine, sino que también tú, a través de ese comentario que puedes hacer, o de ese título que le puedas poner a una pieza, puedes desarrollar en las personas ese interés por la pieza. Conectarse con el artista y tratar de entender lo que quieres proyectar. Y las otras piezas que he estado incorporando, y eso nace pues de, gracias a una amiga, Lil María Herrera, que me invitaron a ser parte de los ilustradores del libro Titadina sin Bambalinas, donde se destacaron una cantidad de mujeres a lo largo de Panamá que han hecho muchas cosas, y bueno, a mí me tocó Melia Sepúlveda, ella es una periodista, fue la directora por mucho tiempo del semanario Panorama Católico, pero como periodista tuve que diseñar en madera, hacer un ensamble. Entonces, de ahí empecé a desarrollar otro tipo de ensamble, he hecho varios, que por cierto aquí en el restaurante Rincón Español, tienen tres piezas mías que adquirió el dueño, para decorar ahí el lugar. Tenemos uno que es muy significativo, que es las caras de la corrupción. Ah, bueno, sí, me parece que veo una imagen de eso, sí. Y la otra son el fauno y el minotauro. Entonces son piezas que son hechas con madera de playa, colocando cosas recicladas como llave, canica, cualquier cosa que voy encontrando. Yo voy recogiendo cosas y tengo una cajita llena de esas cosas, y luego las voy pegando, otras las voy clavando y voy desarrollando entonces estos personajes a través de madera de playa. Entonces son como las líneas en las que yo estoy, la fotografía, la pintura y el ensamble en madera. Bueno, entonces, dentro de ese lado artístico tuyo, que empezaste a descubrir con La Guaricha, La Guaricha es un lugar donde empezaron a promoverse artistas. Entonces tú tienes un papel, un rol como promotor cultural también, organizando eventos, promoviendo eventos, artistas y todo esto. Pero cuéntame, ¿cómo comienzas tú con este proyecto de La Guaricha cuando llegas a Chiriquí, armar un lugar y todo esto? Bueno, yo tengo casualmente el pasado 31 de enero cumplí 16 años de vivir en Chiriquí. A través de los años he escrito algo siempre, más o menos para algunos aniversarios. Este año pensé escribir, pero realmente al final el tiempo no me alcanzó. Pero cuando yo llegué aquí, lógicamente empezaba el boom ese de la llegada de los norteamericanos a Boquete. Y yo empecé a hacer eventos en Boquete, porque sentía que había un público que podía aceptar eso. Entonces hicimos conciertos, trajimos en dos ocasiones a Carlos Garnett, un músico de jazz. Y cuando hicimos el segundo evento de jazz, yo dije, oye, si en Panamá hay un Panamá Jazz Festival, ¿por qué Boquete no puede tener su Boquete Jazz Festival? Y ahí nace pues hacer el primer Boquete Jazz Festival, que fue uno de los eventos que lo hice como por cinco años, hasta que realmente tuve que claudicar porque lo hacía solo, muy poca ayuda, muy poco patrocinio. Y bueno, me alegra que lo hayan continuado, pues sabemos que este año por la pandemia no se pudo hacer y posiblemente este tampoco. Pero el evento creció bastante y la verdad que sí, esa semilla que sembraste yo creo que dio un buen fruto al final, ¿no? Sí, entonces hice varios proyectos, hacía proyectos como ese, hice proyectos de festivales de arte, hice uno en Volcán, en Bambito, hice otro ahí mismo en Boquete. Entonces fui haciendo como diversos proyectos y siempre trataba, siempre recibí, como ya la gente sabía que yo estaba acá, me llamaban de Panamá, oye, tenemos un grupo que quiere ir para allá y esas cosas. Entonces era tan difícil porque, bueno, y tú que también organizas eventos, sabes eso, que el costo mayor de cualquier evento es el local. Entonces tú tratas de vender boletos, las entradas y cuando acuerdas, pagaste el local, le pagaste a los músicos, pagaste el sonido y a ti no te quedó nada, ¿no? Pues es bastante, a veces hasta en rojo, pero bueno. Entonces yo decía, yo tengo que buscar un lugar donde yo pueda hacer esto. Entonces este lugar, lo que era la Casa Cultural Aguaricha, era un restaurante que se llamaba Elmana, de unos amigos muy queridos, que ahora viven en Volcán. Entonces yo decía, oye, él de pronto, ahí hicimos un recital poético siendo el restaurante y la gente le gustó el ambiente, ¿no? Entonces cuando ellos cierran el restaurante, yo los escribo de una vez, oye, ¿y qué pasa con la casa? Dice, bueno, nosotros nos vamos, no sé, ya si quieres, si te interesa, llama al dueño. Entonces yo llamé al dueño y recuerdo que fui a hablar con él y nuestro acuerdo fue un apretón de manos y desde entonces estuve ahí casi, ¿qué? Ocho años en esa casa, ¿no? Ya con la pandemia, pues el dueño requería la casa, pues porque la quería remodelar para su familia y yo me retiré. Pero ya también, pues para la pandemia, realmente la casa, pues ya dejó de ser útil porque no se podían hacer eventos. Claro, sí. Pero sí, tengo que reconocer y a veces me puedo pensar todas las locuras y todas las cosas que nosotros hicimos en La Guaricha y como parte de La Guaricha que hacíamos, o sea, que salíamos, por ejemplo, me acuerdo el día que hicimos una, ¿qué se llama? Gallery Walk o algo así se llama, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, que salíamos con cuadros caminando por toda la calle y caminamos desde el 99 hasta, allá estamos de Mosto Bistro, que estaba Fulvio y todo el mundo caminó toda la calle con cuadros caminando, como una protesta, ¿no? Pero íbamos caminando por la calle, ¿no? Y entonces hicimos otro que salíamos del Parque Cervantes y dimos la vuelta y creo que regresamos nuevo al parque. Fueron dos veces que lo hicimos. Y cosas como esas que la gente se queda de, bueno, y estos locos de dónde salieron. Pero yo creo que esa locura nuestra fue creando semillas en la gente de que hay que hacer cosas por el arte, o sea, no se puede uno quedar de brazos cruzados, ¿no? A veces, y te soy honesto, Juan Miguel, que a veces es frustrante porque tú haces y haces y haces y entonces tú no ves el resultado económico en el sentido de que uno hace esto, si es verdad, lo hace porque le gusta, pero también es cierto que uno lo hace porque necesita ganarse algo, ¿no? Claro. Y entonces te frustra, pero bueno, después te das cuenta que, al final de cuentas, te das cuenta que las cosas vienen por otro lado, o sea, las cosas, la ayuda viene por otro lado o de otra manera, no necesariamente con ese evento o con esa exposición o con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo me he dado cuenta también a través de los años organizando eventos que a veces, pues uno organiza un evento y no se gana aquí, no se gana allá, pero se hacen contactos y a veces a través de esos contactos hay otros resultados que vienen después que funciona. Funciona quizá no al nivel que uno quisiera, pero siempre hay una respuesta, siempre hay algo gratificante al final. Así es. Y bueno, con la pandemia, pues tienes que clausurar la guaricha porque, pues, como mencionaste, no hay eventos, pero ahora tienes arte espacio. Sí, bueno, esa es otra cosa, y ahí venía con el tema este de que, bueno, uno a veces no espera que las cosas te den, pero la trayectoria, la buena imagen que uno vaya proyectando, y eso es importante, y eso lo digo a los artistas siempre, ser humilde, tener una buena, o sea, cuidar tu imagen ante la comunidad, o sea, que tú eres una persona honesta, que eres responsable, te abren puertas. Y el 11 de marzo del año pasado, casualmente, el día que se anunciaba el tema de que el COVID había llegado a Panamá oficialmente, que había un muerto, etcétera, etcétera, ese día nosotros inaugurábamos Arte Espacio Chiriquín. Y Arte Espacio nace, pues, porque el empresario Carlos Trosch, que es compañero mío de Cruz Rotario, me dice, Antonio, yo quiero que utilices este espacio para una galería de arte. Y, bueno, ahí estamos, o sea, hemos estado un año, ahora nos mudamos a un local que está al lado más grande, y la verdad que eso es satisfactorio, porque cuando tú ves que alguien, todavía hay gente que cree en el arte, y que te abre la puerta para que tú puedas desarrollar esta labor, que al final no es que nos hacemos ricos, pero por lo menos que alcance para vivir es importante, ¿no? Y la verdad que yo le agradezco mucho a Carlos Trosch esta oportunidad que nos dio. Y, bueno, ahora el 11 de marzo debemos celebrar el primer aniversario de Arte Espacio, como una galería de arte aquí en Chiriquín. Realmente creo que somos la única galería del puente para acá, porque en Panamá también, no creas que la galería, la mayoría están cerrando. Y nosotros mantenemos la actividad. Mira que con la actividad del arte erótico ha sido tan grande la locura, que tenemos más de 64 artistas participando, y hay como 80 obras de arte. O sea, 80 obras porque si las contamos como individuales cada artista, pero por ejemplo, tengo a Elsie que tiene tres piezas, que ella la vende como un tripti, como una sola pieza. Y así, hay varios que tienen dos o tres piezas. Bueno, esa expo de arte erótico se va a estar inaugurando ya cuando haya salido este programa, pero para el que quiera pasar a ver la exposición, se va a mantener durante todo el mes de febrero. Sí, hasta el 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo. Hasta el 14 de marzo en el restaurante Rincón Español aquí en la ciudad de David. Así que pueden pasar, pues ya saben, pues se va a inaugurar, pues ya después de que haya salido al aire este programa, pero pueden pasar a ver las obras tranquilamente en el restaurante Rincón Español. Ellos están siempre apoyando el arte también, quiero mandarle un saludo a Javier de verdad, porque se ha portado muy bien con los artistas, cediendo el espacio y siempre desde que están en el local anterior. Javier, un saludo de verdad. Muchas gracias por apoyar a los artistas también. Así que bueno, Antonio, tenemos una receta que tenemos que ir a probar. Así que bueno, vamos a seguir con más sabor y arte. Javier, un saludo de verdad. Javier, un saludo de verdad. Javier, un saludo de verdad. Y ya vieron la entrevista que tuve con Antonio. De verdad, Antonio es una persona que ha trabajado por el arte por muchísimos años. Estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación al programa. A ti. Voy a hacer la salsa y vamos a degustar esto porque esto va a estar delicioso. Nos vemos en un minuto. Chau. 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 hemos explicado ya la reducción reducir los jugos para formar una salsa más espesa estuve viendo unas recetas sobre esto también hay gente que la empresa con harina esto mantequilla jugo limón perejil pescado sal pimienta enharinado un poquito dorado sencillito vamos a probarlo excelente confesión del programa primera vez que lo hago me lo pasé estudiando varios días esta es una receta que ya la sabía la había oído mencionar se la había probado pero nunca había preparado la preparo hoy y creo que creo que salió bien bueno sí eso lo que iba a mencionar hoy estamos acompañando nuestra receta con unos bastoncitos de plátano están cortados como si fueran papas fritas y como esto es una receta francesa y la papas fritas son french fries entonces lo vamos a hacer estilo panameño con plátano y estaba pensando ahora que estaba haciendo esta receta también un riquísimo que como éstas hasta venir básicamente con mantequilla jugo de limón perejil se parece mucho al mojo que hacemos nosotros creo que con unas yuquitas fritas 1 yuca sancochada se le puede tirar la salsita venir también se le puede tirar y creo que debe quedar del carajo con una yuquita frita verdad así que ya saben todas las recetas tienen sus variaciones tienen su creatividad acuérdense que la cocina es arte y el arte es creatividad que pueden hacer variaciones le pueden poner de repente unas alcaparras para un toque pueden de repente cambiar el perejil por un pulantrito y hacerle un estilo panameño pues ahí claro es que la cocina es eso es creatividad si tú le cambias a un ingrediente u otro puedes lograr hacer una buena receta definitivamente invitamos a la gente que practique la cocina también como practica en el arte no tenga miedo con un pincel para pintar pero también no tenga miedo de coger la sante y la espátula para cocinar no se van a quemar en serio con calma nada más cuidadito ahí bueno sí me quemaba un par de veces pero ya experimentando cosas en un programa estaba flameando un salmón y me salpicó un poco del jugo del podcast que estaba prendido me cayó en la mano pero como es alcohol se disipó enseguida pues no pasó a más ahí sale en un programa pero bueno son cosas que pasan pero estas recetas así sencillitas no hay ningún problema háganlo en casa y bueno ya sabes si usted quiere seguir apoyando el arte en todas sus expresiones deben suscribirse aquí a este canal de clic en la campanita para que todas las semanas le llegue su programa y antonio de verdad estoy bien con placer que está aquí ya saben antonio sin mejor conocido en el mundo del arte como a punyabi es nuestro invitado de hoy aquí tuvo a la casa antonio unas palabritas para la gente antes de que sí bueno gracias por esta invitación y bueno para aclarar también a punyabi no saben a punyabi lo que pasa es que mi familia es urinaria de la india mi abuelo vino de la india de una provincia que se llama el punyab que es muy parecida a chiriquí porque es la provincia que produce todos los alimentos muchos alimentos de la india y entonces cuando yo empecé a pintar yo voy a poner que firmar antonio sin como que ya era un hombre que no entonces se me ocurrió había venido un poeta que se llama a cruz o no conocía algo así a punto cruz digo oye a antonio y punyabi de punyabi porque es la provincia y punyabi de por si es un apellido de la india entonces por ahí salió ese tema de apuntar igual todas las redes sociales de antonio van a estar en la descripción del programa si quieren accesar a ver todas sus obras lo que él hace por el arte también porque un promotor de arte ha hecho muchísimo trabajo aquí en la provincia y antonio un placer nosotros vamos a seguir comiendo aquí esto que está delicioso y nos vemos la próxima semana con más sabor y arte